¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Elena Melgarejo y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube y les invito a que me acompañen en este primer vlog del año. ¡Empecemos! Bueno, el día de hoy les comentaré acerca del primer Junte en Nuevo Chimbote y en todo Ancash, aquí en Perú. En este primer Junte tuve la gran bendición de que Dios me permitiera organizarlo junto a mi familia y junto a Remanentes en Acción. Y pues es algo que Dios puso en mi corazón desde el año pasado cuando fui a los conciertos de Mirza Marcos y de Alex Zurdo. Veía que se realizaban juntas por redes sociales, por Instagram, por TikTok. También observaba que varios jóvenes se reunían a adorar a Dios y era algo sumamente hermoso ver cómo Dios estaba reuniendo y uniendo a una generación de jóvenes que tiene el corazón de alabarle. Una generación de jóvenes que realmente conocen su identidad y quieren transmitir la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces yo me quedé impactada totalmente de lo que había visto, del movimiento que se estaba haciendo en todo el mundo. No solamente en el extranjero, sino que había un grupo de jóvenes aquí en Perú que también lo estaban realizando y la verdad es que yo me quedé sorprendida porque cuando yo tenía 12 años, para serla sincera, yo pensaba que como no tenía redes sociales, yo pensaba que era la única chica cristiana en mi ciudad, en mi país y en todo el mundo. Pero al ver este sentir, esta unión, una juventud apasionada por Cristo, Dios puso en mi corazón también poder compartir la palabra. Si yo pensaba cuando era más chiquita que yo era la única que quería, tenía este sueño por compartir la palabra de Dios, cuanto más no hacerlo ahora, que sé que hay muchos jóvenes también que lo hacen. Entonces Dios puso eso en mi corazón, puso ese deseo. Y junto con mi familia, les comenté ese deseo que tenía por quizás realizar un junte, unir a los jóvenes, porque ya como la mayoría de personas que me siguen aquí en mis redes sociales, saben que yo realizo una reunión con jóvenes de 10 a 20 años en mi casa, donde compartimos la palabra, hacemos un fórum donde cada uno comparte lo que ha entendido del mensaje de Dios, leemos la Biblia, oramos, adoramos, estamos unidos. Entonces yo al ver esos osos jóvenes, al ver ese campo hermoso que Dios había puesto en mi vida, y al ver que ellos realmente tenían el corazón y que cuando íbamos a evangelizar, ellos querían adorar, querían cantar a Dios, y querían compartirse a las demás personas, junto con mi familia, conversando y teniendo un encuentro de bendición con los invitados, que luego les presentaré también. Decidimos y dijimos, ya, si Dios lo puso en nuestro corazón, es porque Él también lo quiere hacer, quiere obrar en nuestras vidas, quiere que nosotros realmente levantemos este sentir aquí en Nuevo Chimbote. Entonces lo que hicimos fue orar primero, primero oramos para que Dios pueda cumplir con esto, porque no es algo fácil de hacer, sino que todo se hace conforme al deseo de Dios, y conforme a lo que Él ponga en nuestros corazones, al orar y al accionar, Él va a cumplir su enorme plan en nuestras vidas. Entonces un día recibí un mensaje de un influencer, un productor de Lima, que se llama Daniel Branda, saludos para ahí a todos los influencers que también nos están mirando de Lima. Y bueno, Él me dijo, Adriana, estoy en un viaje misionero, he estado por todo el norte del país, y me gustaría visitarlos a los remanentes, ver, escuchar su reunión, qué es lo que hablan, conversar con ustedes. Y en ese momento, realmente nos quedamos sorprendidos, lo recibimos. Y ellos vinieron aquí a Chimbote, y estuvieron en la reunión de remanentes, y se llevaron una gran sorpresa, de que aquí cuando nosotros nos reunimos, una de las normas es no usar el celular. Entonces, veía la concentración que ellos tenían, cómo apuntaban en sus cuadernos, porque es algo que yo veo necesario en la juventud de ahora, realmente tomarle la importancia a lo que estamos haciendo, que cuando damos el culto, cuando escuchamos la palabra de Dios, no es que estamos yendo a cualquier lugar, sino que estamos tomando la palabra de quien nos ha rescatado, de quien nos ha dado la vida, y de forma de agradecimiento, y también para que nosotros podamos disfrutar nuestra identidad, es muy bueno tomar apuntes, y estar concentrados realmente en la palabra. Entonces, se sorprendieron por esto, aparte de esto, también me realizaron una entrevista, conocieron a mi familia, y realmente que todo fue muy bonito, y conversando nos dijeron, miren, nosotros realizamos juntes, reuniones de adoración en las plazas, en los parques, que vienen haciendo este movimiento en Lima, en Trujillo, en el norte, y sería muy bonito ser aquí en Nuevo Chipote. Entonces, como nosotros ya habíamos tenido ese corazón, y siempre hemos estado soñando constantemente en qué hacer para Dios, lo vimos como una oportunidad, como una puerta, entonces decidimos realizar este junte. Luego estuvimos en conversaciones, en coordinaciones, para poder llevar a cabo este junte. Y fue cuando, luego de haber organizado todo, un día 31 de agosto, ellos llegaron aquí a Chimbote. Fue un jueves en la noche, pero el día siguiente, el primero de septiembre, ellos estuvieron aquí, habíamos contactado a algunos remanentes, que les gusta actuar, y realizamos un video, un cortometraje, el cual tenía un mensaje muy lindo, un mensaje muy especial, y creo que se basa también en algunas cosas que yo he vivido. Entonces, decidimos realizar este cortometraje, no de cualquier manera, sino para realmente llegar a compartir el mensaje de Dios para los jóvenes cristianos. Los jóvenes que quizás ahora están pensando que si ellos dicen que son cristianos, que ellos creen en Dios, sus compañeros, sus amigos se van a borlar de ellos. Y es algo que yo pensaba, fue un estereotipo que yo tenía en mi mente cuando era pequeña y estaba en primaria. Pero al realmente disfrutar de Dios en mi vida, y ya no tener nada más, y saber que Cristo era la única respuesta para mí, no porque me lo hayan dicho, sino por decisión propia, porque yo experimenté que realmente mi vida con Cristo era una vida totalmente diferente a la de las personas allá afuera. Fue que pude comprender que no debía de vergonzarme por compartir quién soy yo, cuál es mi fe. Al contrario, empezaba todo el mundo, y todo el mundo me llegó a conocer ya en secundaria, que yo era una hija de Dios, que yo era una remanente. Y desde ahí siempre me realizan las preguntas de Adriana, qué remanente, Adriana, ¿por qué crees en Cristo? Y me comienzan a realizar preguntas así, entonces yo lo vi realmente como una gran oficina, oportunidad para poder compartir la palabra mediante este cortometraje, el cual les doy una breve reseña, pero les voy a dejar también el video de mi canal de YouTube, y también se los voy a dejar unos pequeños fragmentos aquí luego, para que ustedes también lo puedan ver. Pero en resumen es, sin darles spoilers, el cortometraje se trata acerca de una remanente, de una joven, de una señorita, que tiene a Cristo en su vida, que tiene a Dios en su corazón, pero que al ella decir que es cristiana, o al demostrar que es cristiana, ella es una chica ejemplo en su salón, una chica líder, porque cuando uno tiene a Cristo en su corazón, muchas veces ha sido el tema estereotipado de que los cristianitos son los más calladitos, pero hay que romper esos esquemas, hay que cambiar los moldes del mundo, ahora hay que nosotros demostrar a la gente que los cristianos no son los cohibidos, sino que los cristianos son los que realmente sobresalen, por eso Dios nos dijo que seamos luz, en las tinieblas, porque tenemos que estar en lo más alto, y si queremos estar en lo más alto, queremos ser líderes, tener las mejores calificaciones, y cuánto más, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, y tenemos todo el respaldo que nos da, entonces, la chica era alguien muy sobresaliente, luego tiene que hacer un trabajo con sus amigos, con sus compañeros, todos estaban reunidos, conversando, hablando de sus problemas, de que el problema de uno era mayor que otro, y así discutiendo, y poniéndose a pensar en esto, y es cuando llega la remanente, Angelina, que les comenta, si o no, les preguntan a ella si ella había tenido algún día, alguna vez, un problema tan grande en su vida, y ella menciona de que antes se burlaban de ella por su fe, por ser cristiana, pero que desde el momento que ella llega realmente a disfrutar la gracia en su vida, en su corazón, realmente rompe todos esos esquemas, y es cuando decide ayudar a sus compañeros, entonces, luego de eso, ya dándoles un poco de spoiler, la verdad, pero luego, es muy diferente al verlo, cuando ella les comparte, sus amigos deciden creer, y luego meses después, ellos terminan adorando con ella, y bueno, eso fue lo que nosotros realizamos el día viernes, primero de septiembre, realizamos el video del cortometraje, ahí también les voy a dejar unas escenas, post-credito, unas escenas de traje cámaras, y el día sábado, nos levantamos, desayuno, y coordinamos todos los temas para el junte, porque llegó 2 de septiembre, el día del junte, entonces, yo estaba muy emocionada, la verdad, yo como se las había comentado, el año 2022, yo decía, señor, quiero ir un junte, quiero ir un junte, pero Dios me miró y me dijo, hija, tú no vas a ir un junte, tú vas a ser el junte, y realmente yo me sentí, señor, padre, qué hermoso lo que me has permitido vivir, qué hermoso lo que me estás permitiendo hacer, y aún más, porque yo iba a dar la palabra, iba a dar el mensaje, y saber que muchos jóvenes me iban a estar escuchando, muchas personas, era algo tan impactante, íbamos a entregar nuestra ciudad totalmente a Cristo, entonces, yo estaba muy feliz, muy emocionada, estaba con mi familia, y llegamos, llegamos a la plaza mayor, junto a los romántes, porque ahí fue, fue el junte, en la plaza mayor de Nuevo Chimbote, los que son de Chimbote, de Nuevo Chimbote, los invitamos para un próximo junte, que, una sorpresita, ya luego les estaré dando más información, si quieren saber más información de un próximo junte, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en mi perfil, como RTADRENA237, o en Remanente Sin Acción, para que estén pendientes, bueno, entonces, realizamos el junte, llegamos, las personas estaban llegando, mientras que nosotros hacíamos las últimas coordinaciones, algunas canciones, oramos, y luego de orar, empezamos, de una, empezamos, hicimos un circulito, al lado de la pileta, al lado, bueno, la plaza mayor, los que conocen la plaza mayor, es un círculo, y bueno, estábamos en una parte de al lado, y comenzamos a orar, llegaron, y orantes hermanas, que tienen campos, o lugares a los que ellas van a predicar, por ejemplo, que yo conozco, que hay varios niñitos, y ahí les dejo una foto de los niñitos ahí adorando, y también fueron los remanentes, también fueron más jóvenes invitados, también nos estuvieron, nos estuvo acompañando la líder, de Pro Vida, acá en Perú, entonces, fue algo realmente hermoso, luego todos nos unimos, comenzamos a orar, comenzamos a alabar a Dios, y realmente, para ser la primera vez, yo considero que ha sido algo increíble, ha sido algo maravilloso, porque realmente Dios, ha estado como el centro, de este junte, y porque realmente, le hemos hecho de corazón, yo personalmente, cuando oraba el día antes del junte, le decía, Señor Padre, que yo no sea la que hable el día del junte, si no sé tú, que mediante tu palabra, voy a poner cada palabrita, cada cosita en mi boca, para que las personas, sean tocadas por tu espíritu, y no por lo que Adriana, llegue a decir, o no por lo que yo llegue a decir, sino por lo que tú, quieres que cada uno de ellos, los escuchen, y cada uno de ellos, reciba en su corazón, entonces, en ese momento, mientras que oraba, recibo un texto bíblico, maravilloso, se los voy a dejar aquí, y también les voy a dejar, una parte de la predica, y realmente, yo cuando estaba en ese momento, realmente sentía, tanta la presencia de Dios, que uno estaba muy feliz, y estaba tan contenta, porque, no solamente eran los que estaban alrededor, o en el círculo, cantando y adorando, sino que, las personas que estaban, en las bancas alrededor, las personas que pasaban, o las personas, que estaban vendiendo, alguna cosita, todos llegaban a escuchar, e incluso, los de Serenajo, la policía, los que estaban ahí, todos, estaban escuchando, la palabra de Dios, y para mí, eso era algo increíble, porque era el primer junta, en Nuevo Chimbote, en todo Ancash, en una región de Perú, entonces, yo estaba muy feliz, y cuando empezamos a adorar, comenzó el momento de la palabra, los hermanos, o las personas adultas, que estaban alrededor, me comentan también, me decían, cuando las personas, estaban ahí alrededor, en el círculo, varios se paraban, a escuchar, lo que estaban diciendo, lo que estaba pasando, otros preguntaban, ¿qué está pasando aquí? otros querían, aceptar a Cristo, en su corazón, y fue algo, totalmente sorprendente, porque, no es que solamente, hay una generación, de jóvenes, sino que hay más personas, que desean, ver que estos jóvenes, se levanten, hay más personas, que necesitan a Cristo, en su vida, la iglesia, no es la única, que necesita a Cristo, sino que todas las personas, necesitamos a Cristo, y como todas las personas, necesitamos a Cristo, es necesario, que como hijos de Dios, vayamos, y compartamos la palabra, que vayamos, y compartamos la vida, la verdad, y eso es lo que, nosotros queríamos, hacer en este junte, restaurar la identidad, de nuestra generación, y ese es nuestro lema, como remanentes en acción, entonces, luego del junte, todo muy bien, todo estupendo, nos hicimos un video, saludando también, remanentes en acción, en el junte, y la verdad, que yo creo, que ha sido una experiencia, inolvidable, una experiencia maravillosa, y lo sé, porque varios jóvenes, luego también me dijeron, Adriana, muchas gracias, yo estaba esperando, tanto un junte, yo también esperaba, tanto adorar a Dios, y se dio la oportunidad, hemos descubierto talentos, hemos descubierto corazones, y lo más hermoso, es que hemos alabado a Dios, todos unidos, como uno, en Cristo, y lo más hermoso, y lo más hermoso, y lo más hermoso, y lo más hermoso, las cadenas, fueron rotas, en su nombre, yo he vencido, libre al sol, libre al sol, me siento libre, yo puedo lanzarme, me siento libre, por tu gran amor, me siento libre, yo puedo gritar, que es libre, todas noches sin parar, cantando al marcha al señor, diciendo de su gloria y majestad, él es el rey, toda noche sin parar, cantando al marcha al señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el rey de Israel Él es el más bello, Él es y te haré, y te haré ¡Dilo conmigo! Jesús va a... ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido Ha caído el enemigo El infierno ha vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni un fiscal Ni las potestades Ni almas portadas Ni un fiscal 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 ¡Gracias! Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Espíritu Santo, ven, 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 ven ¡Vamos! 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 Oliga conmigo Te llamo 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 Te ayudo Tu eres mi bendicíon Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Aprendí a no quedarme en el suelo Porque el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias siempre Es necesario que yo te busque a diario Por lo de calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo de calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Que yo te sigo con ti Te llamo, te llamo, te sigo Te llamo, te sigo Te llamo, te llamo, te llamo Y no te digas Por eso te llamo testigo, es necesario que yo me busque a diario Por eso te llamo testigo, te llamo testigo, te llevo en mi corazón Mi vida está llena, eres mi bendición, te llamo testigo, te llevo en mi corazón Oh, 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 eres mi bendición Por eso te llamo testigo, te llevo en mi corazón ¡No te crees! 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 con la oración. Gracias, Padre, por este día, Padre, te agradecemos porque tú nos has respaldado en todo lo que hemos hecho. Te agradecemos porque tú has sido el centro de este junte. Te agradecemos porque nos has permitido conocer que la juventud de Nueva Chimbate y de Ancash tiene un corazón por tu palabra, tiene un corazón por ti y que no se avergüenza de tu nombre, que al contrario, tiene fe, al contrario, te alaba tu nombre, Padre, y te da toda la gloria y toda la honra a ti. Te agradecemos, Padre, porque tú has llamado a nuestra generación para poder proclamar tu nombre en todas las naciones. Te agradecemos porque nos has llamado como esa generación que va a cambiar el destino de nuestras familias, el destino de nuestras vidas y al destino de nuestra nación y del mundo entero, Padre. Te agradecemos porque tú nos has llenado el día de hoy con tu Espíritu Santo, Espíritu Santo que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Te agradecemos porque tú nos has dado poder y autoridad, Padre, para quebrantar todo engaño del enemigo. Te agradecemos porque tú mandas a tus ángeles a que nos cuidan y nos protegen, Padre. Te agradecemos porque has cambiado el destino de nuestras vidas y te agradecemos porque has puesto un talento en nosotros, un talento para compartir y expandir en el mundo entero que tú eres el Cristo, Padre. Que tú, Jesús el Cristo, has consumado todos los problemas en nuestra vida. Te agradecemos, tomamos tu palabra, te ponemos como el dueño de nuestros corazones, Padre. Si hasta ahora hemos vivido como hemos deseado, que eso quede atrás, Padre, y que el día de hoy te podamos poner a ti como el centro y como el dueño de nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo y que este no sea el único junte que hagamos aquí en Nuevo Chimbote, sino que sigamos, Padre, proclamando tu palabra en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo. Levanta los remanentes a esta generación que ha quedado el día de hoy y llénanos con tu Espíritu Santo y cumpla tu plan en nuestras vidas. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Y espero que este video no sea solamente para que ustedes puedan escuchar cómo es que fue el primer junte aquí en Nuevo Chimbote, en Chimbote o acá en Ancash, sino que este video sea para que ustedes se puedan motivar, para que ustedes puedan empezar a orar si realmente quizás tienen el corazón por ir un junte, así como yo el año pasado, obtienen el corazón por hacer un junte. Les digo y les doy un consejo, no es simplemente traer a gente y reunirla, no, sino que es unir y unir es que todos estemos juntos pero con un solo motivo y ese motivo es Cristo. Que el centro de todas las cosas que tú hagas sea siempre Cristo. Y si quieres que el centro de todas las cosas que hagas sea Cristo, lo primero que tenemos que hacer es orar, entregarle todos nuestros sueños a Dios. Y cuando nosotros entregamos todos nuestros sueños a Dios, Él mismo va a ser de que nos va a abrir las puertas para que nosotros podamos hacer lo que Él desea. Y abriéndonos las puertas nos va a dar encuentros de bendición con personas con el mismo corazón que nosotros, con el mismo sueño que nosotros, para poder cumplir su plan. Y luego de esto, realmente llegar a resplandecer la luz de Cristo. Así que si tienes este corazón, te digo, órale a Dios, porque lo que Dios ve es el corazón. Dios desea que todas las personas lleguen a tener a Cristo. Dios desea que todas las personas escuchen su Evangelio, escuchen su palabra. Lo único que falta son los obreros. Lo único que falta son las personas que tomen la decisión, se pongan firmes y digan, yo lo voy a hacer. Así como Isaías dijo, en mí aquí, envíame a mí, yo quiero ir. Y ese es nuestro rol como hijos de Dios, decir, Señor, Padre, en mí aquí, envíame a mí, que yo quiero ir y salvar a esas personas que están afuera. Yo quiero ir y restaurar la identidad de mi generación. Yo quiero ir y restaurar a mi ciudad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Van a venir muchas cosas nuevas, muchas sorpresas que ya van a salir muy pronto. Así que les invito a que puedan estar pendientes de todo aquí. Y muchas bendiciones que puedan estar disfrutando de la palabra todos los días y que puedan disfrutar cada día más de su identidad como hijos de Dios. Los bendigo, soy Le Cristo, y nos vemos en otro vlog. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 Que por ti tu mirá yo, que seguida, que no la ni me viviré, para siempre tu me amar. Y yo te daré, no sabré, que no te lo cumpliré, te molinando, te molinando, te daré, te odas. Te molinando, te molinando, te daré más fin, porque a usted yo va. Te molinando, 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 te molin